y vamos a iniciar el gran festival de Cajamarquino y Urzana, campeonato comenzado por bandas y orquestas la obra de Celentín la obra de Fernando Fernández y por supuesto a Nillo Milano de Tocerbo en el local Cualerín Internacional, 1º de octubre gracias importaciones de Fernández, Franklin Sucedo lo mejor de mejor gracias gente libre de Cajamara muy bien eso, que buena para Baila y Caz buena presentación para acá ¡buena! ¡buena! eso ¡bamos, chicas! ¡hey! ¡yes! ¡hey! ¡u, sí, yo, sí, yo! ¡hey! ¡huu!!! ¡cela ahí, cela ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! 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 ¡Así, así, ya! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Hey, hey, hey! ¡Oye, Cristian Reyes! ¡Hace calor, hace calor! ¡Hace calor! ¡Qué buena! ¡Muy bien! ¡Mucho calor hace mucho calor! ¡Gracias! ¡Espero por Dios, no sé cómo haces! ¡Porque me pego frío aquí! ¡Amá! ¡Es puro fuego! ¡Es puro fuego! ¡Es puro fuego! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Eh, hey! ¡Eh, hey, hey! ¡Uh! ¡Si tu marido te salga la vuelta, la ciudad! ¡Vamos! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Salud, salud! ¡Ah! Si tu marido te saca la venta, ¡cachúa! 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 ¡Cachúa! Si tu marido te saca la venta, ¡cachúa! ¡Vamos! 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 La excelencia musical ¿Y dónde está esa mancha más alegre? Arriba esa mano Salta, salta, salta ¿Dónde están las zancayinas? ¿Dónde están las zancayinas por allá? ¡Andas! Salta, golejito, salta Salta, golejito, salta Salta, golejito, salta Salta, golejito, salta Mejor bailen aquí en el escenario, chicas ¡Ajá, jajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Eso! ¡Jajajaj! ¡Ajá! 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 ¡Dolís! ¡Ajá! ¡Ajá! Se ve chupana, se ve chupana ¡Hey! 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 Tienes y noches son lento, que me pareces la vida Quiero olvidarme ¡Vamos! Y yo viviré... Y nunca más me buscarás ¡Vamos! Y yo viviré... Y nunca más me buscarás ¡Hey! ¡Hey! Marlene Espacio Ahí es Marek, Marek, Marek ¡Oh, salve! ¡Eso! 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 ¡Fancy! ¡Gracias por ver el video! Gracias a los increíbles, gracias a los mejores estrellos hoy aquí en la calle. Gracias a sus mejores. ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! Y su nuevo atracción como mata, la excelencia de su cara. Y aquí te dicen cocinero viejo. ¿Por qué? Porque te lo ames haciendo la sopa. ¡Vamos! Y aquí te dicen ceviche de esposa. ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos a la cara, chico! ¡Miseitas! ¡Inferidamegas! ¡Cintia Fritas! ¡Ense, cara! ¡Gracias, Jairo! ¡Gracias, Jairo! ¡Cállate! ¡Ey! 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 ¡Inferidame! ¡Caspecitas! ¡Inferidamegas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!